En este vídeo vamos a explicar el concepto de transdisciplinariedad. Para ello, imaginemos que estos dos elementos son dos disciplinas diferentes. Cuando dos disciplinas trabajan en conjunto bajo un objetivo común, se habla de multidisciplinariedad. El orden temporal es indiferente y en el resultado se siguen diferenciando las dos disciplinas. En la interdisciplinariedad, varias disciplinas académicas o escuelas de pensamiento se unen debido a nuevas necesidades. En este caso, el orden sí es importante, ya que requiere un proceso específico de movimientos y aunque la integración es mayor, en el resultado aún veremos la diferencia de disciplinas. Si partimos la tortilla, aún apreciaremos huevos y patatas. Sin embargo, en la transdisciplinariedad, el resultado final no permite ver diferencias entre sus componentes, ya que ha sido una fusión completa de todos los elementos que la componen. Orden y proceso han sido completamente diferentes dando lugar a una nueva disciplina. Por lo tanto, es necesario entender la diferencia entre estas tres combinaciones de disciplinas y qué mejor que con materias primas como lo son huevos y patatas.